Noviembre 15 de 2019 nos encontramos dentro del Madison Square Garden en Nueva York listos para ver al gran Maestro Piano Man Billy Joel Y obviamente lo vamos a ver aquí, ahí está su área, la arena ya llenándose, el Madison Square Garden Vamos a hacer el paneo, Lobo vendido, soldados otra vez Ya por tercera vez, nos estaremos viendo desde el Madison Square Garden El año que viene, si Dios quiere, nos tocará verlo a la Ciudad de México en su último concierto en nuestro proyecto Seguiremos informando desde el Madison Square Garden